Estamos haciendo entrega de la donación de todo lo recaudado por el libro Un Aliado de la Vida, queremos para las casas de refugio, para la casa hospitalidad, para los pacientes oncológicos. Queremos darle la palabra al padre Juan Costa Rocha. Bueno, encantado de estar en este lugar cumpliendo 23 o 24 años, no recuerdo bien, que se inició esta actividad de servicio a la comunidad, especialmente el hospital regional de Tacuarembó. Bueno, agradecer la presencia de todos y el aporte que hacen para mejorar el servicio que estamos dando en la casa de refugio y la casa de hospitalidad. Es una casa que ha recibido a miles de personas y las recibe, no solo de Tacuarembó, sino también de otros departamentos. De todo el Uruguay y aún de Brasil han venido personas. Bueno, un pequeño aporte que hacemos la comunidad cristiana, especialmente el grupo San Vicente, a todo lo que el hospital hace en Tacuarembó de servicio a la comunidad. En el tema de la salud, hospitalidad quiere decir hospitalario, recibir con alegría en la casa, aportarle los lugares, el ambiente de familia para que puedan pasar estos momentos de tribulación que tienen con motivo de la enfermedad de gente que viene de todos lados. Y sobre todo para desarrollar el mantenimiento. El mantenimiento, sí, sí. Esta casa es muy antigua, es de UTE, cedida en comodato. Bueno, siempre hay que arreglarla y sostenerla, ¿no? ¿Qué necesidades tiene, padre, la casa de la hospitalidad? ¿Cómo? ¿Qué necesidades tiene hoy en día? Bueno, acá están los referentes, Juan y Carmen. Bueno, el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, pintura, chapa, todo esto.